Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. PSG y Nike firman contrato hasta 2032. Firma Google su primer acuerdo olímpico con Tokio 2020. El Milan queda fuera de las competencias europeas. Lanza NBA TV, plataforma de realidad virtual y aumentada. La liga dice adiós a Nike con nuevo balón Puma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El PSG y Nike continúan su relación tras firmar un nuevo contrato que los une por 13 temporadas más. El acuerdo de más de 813 millones de dólares hasta el 2032 cubrirá al equipo masculino, femenino y de handball. Dicha relación se remonta a más de 30 años y con esto ha logrado que el club gane territorio en Norteamérica gracias a la colección Jordan, que a través de esta línea ha vendido más de 40.000 artículos. La empresa norteamericana Google llegó a un acuerdo esta semana para convertirse en el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El gigante de la web servirá como patrocinador oficial del evento en la categoría de Servicios de Información de Internet y Navegación. Google abrió sus oficinas en Tokio desde 2001 y este trato representa la primera aparición de la compañía en una justa olímpica, uniéndose a otros 63 partners oficiales con los que los organizadores han amasado una cifra récord de 3.1 billones de dólares proveniente de patrocinios. El programa de marketing incluye 15 patrocinadores top, 32 de segundo nivel y 17 en el tercero, nivel en el que participará Google. Uno de los temas más sonados en Europa estas últimas semanas ha alcanzado por fin una resolución final. Y es que el TAS anunció que el AC Milan quedará fuera de cualquier competición de la UEFA para la temporada 2019-2020, esto como consecuencia de incumplir con el fair play financiero en los periodos comprendidos entre 2015 y 2018. La sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario otorgará un boleto al Torino de Italia para llenar el hueco de los Rossoneri en la reclasificación de la siguiente Europa League, mientras que la Roma accederá directamente a la fase de grupos del torneo. El club, propiedad desde 2018 del fondo estadounidense Elliot, acusó a su propietario anterior, un consorcio chino representado por Leon Hong, de las irregularidades financieras. Sin embargo, acatarán el dictamen sin oponer resistencia alguna. Los esfuerzos de la NBA por entregarle a sus usuarios nuevas experiencias al momento de vivir los partidos siguen dando frutos. Esta vez, de la mano de la empresa australiana UNBND, agencia creativa dedicada a desarrollar tecnología interactiva, la NBA trabaja en el lanzamiento de una plataforma que integrará a la realidad virtual y realidad aumentada dentro de sus transmisiones. A través de la plataforma llamada Missing in Action, la Liga planea simular un escenario virtual de 360 grados que muestre estadísticas y acciones de los partidos en tiempo real, abriendo la puerta incluso a generar branding y espacios comerciales pagados por sus anunciantes dentro del mismo. Además de la transmisión en vivo de los partidos de la temporada, los usuarios tendrán acceso a los highlights, así como a contenido original creado para la plataforma. La aplicación estará disponible para los suscriptores de Australia y Singapur a partir de la próxima temporada que arranca en octubre. 23 años tuvieron que pasar para que el famoso Swoosh de Nike dejara de tocar el césped del máximo circuito del fútbol español. Esto después de que Puma y la Liga sellaran un acuerdo con el que la marca alemana se encargará de fabricar el balón que se utilice en todos los partidos de la Liga Santander y la Liga 1-2-3 a partir de la temporada 2019-2020. Entre los avances tecnológicos que se presumen con esta presentación, están los 18 paneles con estructura termosellada que conforman la pelota, buscando una esfericidad perfecta que mejore la estabilidad durante su uso. Como parte de la campaña de lanzamiento, ambas partes desarrollaron un video en el que figuras como Luis Suárez, Santi Cazorla, Jan Oblak, Antoine Griezmann, Marc Bartra y Samuel Unchiri aparecen utilizando el esférico. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.